Bueno, pues en primer lugar, como siempre, daros las gracias por acudir a las convocatorias de rueda de prensa, esta rueda de prensa en especial, en la que vamos a hacer un balance de lo que ha ocurrido durante todas las fiestas, desde el día 20 de agosto que empezaron. Bueno, hemos de decir que hay eventos que no van a abrir nunca un informativo, pero que se han desarrollado de forma impecable, de forma impecable con una participación ciudadana impresionante. El Teatro Salón Cervantes se ha llenado de en torno al 80% en su capacidad. Las noches del patio han estado al 100%. El festival gigante ha reunido a más de 25.000 personas disfrutando de artistas de primera calidad, igual que lo ha hecho la Plaza de Cervantes en un ambiente excelente, con músicos también de primer nivel y con familias disfrutando, disfrutando en paz y disfrutando con un comportamiento ejemplar. Ese es el tono en el que se han desarrollado las ferias y fiestas de Alcalá 2022, con unas actividades desde primera hora de la mañana, llenas de un público infantil, disfrutando de actividades culturales, de juegos y en definitiva unas ferias que se han desarrollado, como digo, de manera impecable, gracias a la participación de muchísimas entidades de la ciudad, de muchísimos profesionales que han estado dándolo todo durante 10 días para que podamos tener una de las mejores fiestas que se han desarrollado en nuestra ciudad. Y que lamentablemente se han visto empañadas por un evento que desde luego hay que condenar, hay que condenar rotundamente, pero que en ningún caso pueden empañar, como digo, el comportamiento ejemplar de tantas y tantas personas que han hecho posibles estas fiestas. Entre ellas quiero dar mi total reconocimiento y apoyo a todas las peñas festivas de la ciudad, que han realizado más de 140 actividades para que los alcalarinos, para que las alcalarinas pudieran disfrutar, disfrutar, como digo, en paz y disfrutar en buena vecindad como han sido los 10 días de ferias. Y por supuesto también agradecer a todo el personal municipal, a las fuerzas y cuerpos de seguridad que han estado velando durante toda la semana, durante estos 10 días, porque todo se desarrollara en paz, como así ha sido, y por supuesto también a nuestros patrocinadores que nos han hecho disfrutar entre otros eventos de nuevos juegos artificiales que se desarrollaron ayer en el entorno de la huerta de Obispo, con una gran participación también de personas que los han disfrutado, los han podido ver y de manera que han puesto un broche final a las ferias de Alcalá de Henares, que como digo, han sido impecables, se han desarrollado de manera impecable. Así que por mi parte nada más, y luego si queréis preguntar alguna cuestión relacionada con los eventos culturales, pues estaré a vuestra disposición para que pueda tener. Buenos días a todos. Como vicealcalde de Alcalá de Henares, lo primero que quiero decir es que han sido unas fiestas impecables, que se han visto enturbiadas por el suceso lamentable que hay que condenar, pero no solo como vicealcalde y como político ahora, sí quiero decir como guardia civil durante casi 30 años de profesión, que la coordinación policial del otro día lo que hizo fue salvar precisamente una situación lamentable donde estuvieron perfectamente coordinados. Es una de las mejores actuaciones policiales que he visto y he tenido que vivir muchos escenarios a lo largo de mi trayectoria profesional. La seguridad que se ha montado y el dispositivo de seguridad que se ha montado durante todas estas fiestas, así se nos ha trasladado durante todo este tiempo, ha sido una de las mejores fiestas en cuanto a seguridad. Se han puesto todos los medios, existía una coordinación perfecta con un plan de seguridad perfectamente coordinado. Lamento, lamento de verdad profundamente la imagen que algún partido político ha querido dar sobre la ciudad que va en detrimento precisamente de las fuerzas de seguridad de esta ciudad y que además incluso yo ya en el pleno anterior que mencionaban sobre precisamente incrementar la seguridad ya lo decía. Y quiero que se pueda rescatar lo que dije en su día. Estáis provocando un efecto llamada sobre la ciudad porque lo que se hace es generar una sensación de inseguridad que no es cierta. Se ha duplicado, incluso en algunos casos triplicado la seguridad. Todas las peñas han estado maravillosamente bien coordinadas a las cuales desde aquí quiero agradecer profundamente la coordinación que han tenido junto a la policía, junto a este ayuntamiento, a la concejalía de seguridad y de turismo y festejos, que en todo momento han estado perfectamente todos coordinados. Agradecer a las fuerzas de seguridad que los que vimos el dispositivo y conocemos como se hace un dispositivo. Fue un dispositivo que lo que hicieron fue acumular sobre ellos la violencia para que nadie sufriera daños. De hecho, los heridos que hay son cinco heridos policías. Y esta es la pura realidad. Y mientras que otros se han dedicado a generar culos como que había ocho muertos, que había hachazos, que había tiroteos, que había de todos. En definitiva, y algunos, incluso desde sus propios perfiles personales que pertenecen a algunos grupos políticos, pues todavía siguen sin quitar eso. Cuando ha habido que rectificar, gracias a la coordinación policial y a los efectivos que había desplegados, lo que se hizo fue evitar males mayores, no ha habido ni un navajazo, no ha habido ningún machetazo, ni ha habido ningún hachazo. Esta es la cruda realidad. Alcalá han sido unas fiestas seguras y quiero agradecer de nuevo, tanto a las peñas como a las fuerzas de policía local, policía nacional, que estuvieron en esos dispositivos, su impecable labor. Y sobre el resto, pues, imagino que el alcalde ya os informará. Pues, reitero las gracias por estar hoy aquí en la cara de Henares. Nos importaba mucho poder hablar de estas ferias, porque realmente han sido unas ferias magníficas, aunque algunos días han sido las mejores ferias que hemos vivido durante años, y eso es lo que nos transmitía la gente de Alcalá de Henares. Lamentablemente, tras siete días magníficos, tuvimos una madrugada horrible, una madrugada que realmente nos mantuvo dormidos durante muchas horas y absolutamente preocupados. Que algunos vándalos organizados quieran presentar ferias no es algo nuevo, aquí lo han intentado, lograron que se cerrara una hora antes del horario final el ferial, pero no han destruido la feria, ni el sentimiento de que hay una feria en la que miles y miles de personas han disfrutado de Alcalá de Henares. Y a las miles y miles de personas que invito a que vengan el año que viene a las ferias y a que visite la ciudad de Alcalá de Henares, que es una ciudad magnífica. Pero no deja de tener tristeza a una persona responsable del público cuando ocurren estas cosas. Tristeza por la de meses de trabajo que ha habido para que salgan unas ferias como las que han salido, que a veces se entulga porque la notoriedad de esa violencia tapa todo lo demás. Tristeza por ese esfuerzo de las peñas, de los trabajadores municipales, de la policía nacional, local, profesión civil, de las entidades culturales, que de verdad estamos todos tristes de pensar que esa es una imagen distorsionada de la realidad que se ha vivido durante el 99% de la feria. Y tristeza también, en una segunda etapa, de ver cómo desde primera hora de la mañana circulaban bulos, algunos de personas que malinterpretan la realidad, pero algunos intencionados, sistemáticos, en los que como responsable municipal y con el conocimiento de la información que nos ha emitido a la policía, veíamos que se están diciendo noticias falsas, pero no podíamos atacarlas hasta no tener el informe definitivo de policía que nos vimos hasta las 11 y media más o menos de la mañana, en la que ya pudimos salir con la institución a decir que efectivamente ni tiroteos, ni muertos, ni nada por el estilo, sino unas bandas organizadas que van a muchos municipios, que sí montaron una resistencia a la policía por un volcado de contenedores con el incendio de alguno de ellos, y mire, la labor como alcalde inmediata fue reponer esos contenedores, limpiar las calles, esas vallas que algunos habían utilizado, que eran para el desfile, por ver en qué estado habían quedado, para asegurar el desfile de ferias, coordinarnos con la policía, llamamos incluso a objetos del hospital por si algún herido, si no hubiera habido, hubiera ido por su propia cuenta al hospital, nada, de nada de ello. Toda la mañana, en la que en parte por orgullo alcalde y no quisimos, que rápidamente se restituyera la normalidad, y nuestras calles ya estaban limpias y los funcionarios de los repuestos a media mañana del domingo, y afortunadamente ayer el desfile de ferias y los fondos artificiales transcurridos sin ningún problema. Por lo tanto, esa es la realidad de lo que vivimos, una realidad ajena a las 10.000 personas que estaban en el recinto ferial en esos momentos, la mayoría jóvenes, lógicamente a las 4 de la mañana, la gente que estaba allí era gente joven, que los vándalos que detonaron los acercados se camuflaban entre ellos y que la policía, como bien ha dicho el vicealcalde, antepuso en todo momento la seguridad del vecino por encima de su propia seguridad, hay cuatro heridos, muy leves, pero son miembros de las cuerpas y fuerzas de la seguridad del estadio y de la policía local, a los que deseo y apoyo totalmente, y que lograron que esa adopción de 10.000 personas se saludara sin ningún herido entre los vecinos y vecinas del cámar. Y las cámaras y las identificaciones que se hicieron sin duda alguna van a permitir a la policía investigar más allá del mundo detenido, porque la prioridad en ese momento no era la detención, sino era la seguridad de las personas, los policías tienen un lema, servir y proteger. Y esa noche lo que hicieron fue servir a la ciudad de Alcalá de Henares y proteger a los vecinos y vecinas, jóvenes, la mayoría de ellos de Alcalá de Henares, que nada tienen que ver con esa violencia. Y queda a disposición de todo lo que me queráis preguntar, a mí, al alcalde o a María. Sí, alcalde, comentaba que eran bandas organizadas, ¿se preveía que podían llegar a acudir estas ferias? Es evidente que sabemos que existen esas bandas. Hay un operativo escrito, un plan entre Policía Local y Policía Nacional, que no se hace público antes de las ferias, para no decir precisamente los despedes, pero hubo cacheos en las inmediaciones de la estación. Una buena noticia que hay que valorar, ninguna arma blanca estuvo presente en el ferial. Yo llevo viviendo en la ciudad toda mi vida. He visto ferias desde hace 30 años. He vivido feinas en las que ha habido apuñalamientos, en las que ha habido muertos. El recinto ferial era más seguro que en ninguna ocasión. No había ningún tipo de arma en el recinto ferial. Y ese es el gran logro en el que, habiendo una pelea, habiendo una relleta de puñetazos, de patadas, y tomando una decisión, los mandos policiales, que la tomaron exclusivamente ellos, pero que apoyamos al 100%, decidieron que se evacuara el recinto. Y fue luego cuando hubo los mercados con el vuelco de contenedores. Pero el gran mérito de este despedir es que se han evitado males mayores que ya anteriormente en esta ciudad y en otras han sufrido. Sí, se confirma entonces, alcalde, que no es gente que haya venido de fuera, sino que son bandas organizadas, bandas juveniles, que han venido quizás a encontrarse con alguna de fuera que han venido aquí a Alcalá, o que más nos puede encontrar. Sabemos que el flujo de personas que llegan por las cercanías, por el frente, es enorme, que son gente joven, y algunos de ellos, como se hacen, cacheos, edificaciones preventivas a la salida de la estación, son personas, algunas con antecedentes, algunas con un pasado complicado, gente joven. Me refiero a ello. El hermano viene de las personas de Alcalá de Nárez. Durante siete días hemos disfrutado de altos multitudinarios, 25.000 personas en el Gigante, la asignación de las Fuerzas Armadas, estando por la calle hasta las tres de la mañana, como nos toca estar, que es parte de nuestro trabajo, a los concejales y al alcalde, no ha habido ningún problema. Las fiestas más seguras de la historia de Alcalá de Nárez, y evidentemente cuando el mayor flujo de gente viene, es el último fin de semana, se acerca ya la búsqueda de las vacaciones, y tenemos la constancia de las miles de personas que vivieron de otros lugares, y una ínfima mayoría, minoría de ellos, una ínfima mayoría de ellos, son los que vienen dispuestos a todos. Cuando alguien viene dispuesto a todo, es una gran noticia para el resto de los miles de personas que están para disfrutar de la noche y para disfrutar de las ferias. Por confirmar, ¿se tratan de bandas, no de bandas juveniles, verdad? No, consideramos que la policía es la que tiene que dar esa información, pero evidentemente existen presidencias organizadas de bandas que actúan en municipios de la Comunidad de Madrid, que están siendo fuertemente percibidas. Ya se han detenido a 55 miembros de bandas, aquí en la Cala de MLS hay dispositivos especiales. La policía actúa de una manera muy profesional, evaluando cada momento qué hacer, y en esa noche la cuestión no era detener, la cuestión era que no hubiera daños ni lesiones para nadie que estuviera en el ferial. Y ahora queda toda esa labor de identificación. Algunos de ellos se jactan en redes de haber estado y haber hecho cosas, pues que no les quepa duda que la policía está investigando con esas cámaras de vídeo por primera vez instaladas en el ferial, que permiten no solo detectar dónde está el problema, sino que permiten tener ese recuerdo gráfico, digital, que va a permitir, sin duda alguna, que la inteligencia de nuestros servicios policiales, que está ahora mismo trabajando sobre el tema, facilite que estas personas realmente sean detenidas o sean imputadas. Ahora mismo, ¿cuántos detenidos hay? Hay detenidos, como digo, de esa noche, pero hay varias personas identificadas en relación a los hechos a los que desde luego se les toma la declaración. Yo quería saber si, cuando la Junta de Seguridad y demás, ¿ustedes consideran que estaba bien dimensionado el plan policial, que estaban en coordinación con la delegación del gobierno o echaron en falta en algún momento efectivos policiales que...? En absoluto, en esa noche había 97 policiales locales, que es aproximadamente un tercio de la plantilla, una plantilla que luego al día siguiente dirige el tráfico, que tienen sus libranzas, es decir, un tercio de la plantilla y además muy vocacionalmente, porque también pedimos voluntarios, estuvieron esa noche para reservar a los vecinos y vecinas de Alcalá y tienen agentes de Policía Nacional, grosso modo, 200 policías en la calle. Si ustedes tuvieran ocasión de entrevistar a sindicatos policiales o a la policía de Alcalá, saben que hay un ambiente efectivo. Y el plan está escrito y cerrado desde hace semanas, pero lógicamente no lo publicitamos en una rueda de prensa para que sepan entre comillas los manos dónde van a estar los controles y dónde va a estar la policía, pero si algún cargo político de la Comunidad de Madrid quiere escuchar alguna cosa, tiene necesidad de saber, le puedo guiar perfectamente el documento elaborado dos semanas antes entre Policía Nacional y Policía Local. Yo no soy de los políticos que dudan de la profesionalidad de la Policía Nacional y de la Policía Local. Confío plenamente en lo que diseñan y además apoyo para mí de la ejecución que realizamos. El acto de hoy ha convocado a muchos compañeros, el tema desagradablemente es muy interesante, pero este próximo viernes además el Partido Popular celebrará un evento importante en Alcalá de la Comunidad de Madrid. ¿Se puede decir que ha empezado el curso político? Sí, eso parece. El Partido Popular ha elegido a Alcalá de Henares para celebrar el viernes su apertura del curso político. A nosotros, como se diría, nos llena de orgullo y satisfacción que Alcalá de Henares sea la capital política para el Partido Popular. Bueno, les faltan algunos papeles por tramitar que espero que tramiten, porque realmente solo sabemos los titulares y aquí hay que organizar y prever si vienen coches, si vienen camiones y espero que en estos días nos den algo más de información, porque el permiso está concedido, pero queremos facilitar todo lo posible la celebración de ese acto. Un poco triste, porque creo que finalmente, según lo dicen algunas personas del Partido de Madrid, somos el segundo plato, que la idea inicial era hacer el acto en Madrid, pero que parece que la señora Ayuso no quiere compartir el plato de gloria con Almeida y que por eso se han venido a Alcalá de Henares. Pero bueno, sea como sea, aunque finalmente el acto sea en Alcalá de Henares y no la capital de España, como creo que quería el señor Fijó, aquí estamos encantados de tener protagonismo en protagonismo político y protagonismo en positivo. Pues muchas gracias por acudir aquí y que paséis un buen día. Muchas gracias.